Se acaba el idilio de Javier Aguirre con la afición mexicana, no duró nada. ¿Singago? También pierden las Chivas otro clásico frente a las Águilas de la América. Cinco futbolistas importantes de Estados Unidos se bajan de la convocatoria y no vienen a Guadalajara. ¡Vámonos! ¡Qué rápido! Tercer partido y ya buchearon a la selección de Javier Aguirre. A ver, ¿quién, aparte de Juan Carlos Rodríguez y de Duilio Davino, sentía o pensaba que en poco tiempo Javier Aguirre podía transformar a la selección mexicana? ¿Y quién pensaba que de la mano de Javier Aguirre la selección mexicana en poco tiempo podría jugar bien al fútbol? Normalmente los equipos de Javier Aguirre a lo largo de sus más de 20 años de carrera como técnico tienen muchas virtudes, pero no la de jugar bien al fútbol. Equipos luchadores, metedores, le compiten a cualquiera, no dan por perdida una pelota. Pero que usted diga, un equipo de Javier Aguirre sale con la pelota dominada, se bota el volante, le abre a los costados. No, los equipos de Javier no son así. Los equipos de Javier son metedores, luchan, le comen las piernas a los rivales y de esa forma compiten. Por eso, quien pensase que de la mano de Javier Aguirre la selección se iba a transformar y iba a jugar bien al fútbol, hoy se está dando cuenta que no es por ahí, que no es por ahí. Y hay un tema que les quiero poner sobre la mesa. Hace cuatro años que la selección mexicana alterna malas con regulares. En estos cuatro años, del 20 a la fecha, de cuando tronó la pandemia a la fecha, un solo partido lo podemos rescatar. Que fue el partido contra Alemania en Filadelfia que dirigió Jaime, que terminó con empate a dos goles. Ese día México te dejó una buena sensación. El resto, con cuatro técnicos diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan ya lo que fue los últimos partidos de la gira? Perdimos con Gales, le ganamos a Costa Rica con el Rosario en la mano. Y después, la etapa final de la preparación del Tata Martino, el equipo no daba pie con bola y no dio pie con bola en la Copa del Mundo. Y vino Diego Coca, lo mismo. Duró muy poco tiempo, pero lo mismo. Y vino Jaime y cambiaron un poquito las cosas. Y luego, el haber encarado la Copa de Oro frente a los suplentes de Canadá y Estados Unidos, nos camuflajeó y nos permitió como que pensar que el tema estaba solucionado. Y después, ya se nos olvidó cómo avanzamos al Final Four. Ya se nos olvidó cómo superamos a Honduras en la cancha del Estadio Azteca. Ya se nos olvidó cómo el silbante tuvo que darnos como 12 minutos, el salvadoreño, para poder hacer el gol que nos diera el pase. Estábamos eliminados, ¿eh? Contra Honduras en la cancha del Estadio Azteca. Y después, bueno, la consecuencia, lo de la Copa América. Y ahora, a Javier con tres partidos, ¡pum! Ya le tronó el cohete. Porque mucha gente pensaba, me parece que más federativos que afición, que con Rafa y Javier, con una varita mágica, iban a cambiar las cosas. Y no, Rafa y Javier ni siquiera seguían el fútbol mexicano al día. Rafa estaba dirigiendo el Barcelona en segunda división, y Javier estaba dirigiendo en España. Y los dos llegan, y bueno, están tratando de adaptarse. Tienen responsabilidad, pero por supuesto. Pero no les queremos, o no les queramos hacer que carguen con toda la culpa. Tienen responsabilidad. Pero insisto, en cuatro años, con cuatro técnicos diferentes, solo rescatamos un partido. Que es aquel encuentro contra Alemania en Filadelfia, que terminó empatado a dos goles. Usted me puede decir, el de Brasil en Call Station, ¡eh! Tres azul y buenas noches. Cuando se pusieron cero los brasileños, a otra cosa. Nos fuimos. Y en amor, ¿no? No más. Entonces, el tema no está fácil. Y me parece que si alguien piensa que pronto la selección con Javier Aguirre va a jugar bien al fútbol, está equivocado. Javier puede potenciar otras virtudes, pero en más de 20 años, difícilmente un equipo del Vasco juega bien al fútbol. También les digo una cosa. Difícilmente un equipo del Vasco no compite. Contra quien sea. Un equipo dirigido con el Vasco, se llame como se llame, puede competir contra el mejor del mundo. Sin embargo, un equipo dirigido por el Vasco, difícilmente tiene una propuesta. Y lo vimos en la recta final del partido en Puebla. Puras ganas, ¿no? Se vinieron todos. El chino, Raúl, Urbelín, todos. Vámonos, chica, todos. Y idea, papá. Y la colectividad. Y los movimientos. No, no, era lo que Dios dé. No está fácil el tema. Se fue Gago y Chivas volvió a perder el Clásico, ¿eh? Ya sin Gago. Gago va volando a Argentina a su sueño dorado, Boca Juniors. Y Guadalajara se metió este domingo a la cancha del Energy. Buena entrada. Para enfrentar a las Águilas de la América. Con un técnico interino. En la persona de Arturo Ortega. ¿Y qué creen? Como en la ruleta de mi pueblo. Repitió el rojo. América 2, Chivas 0. Es cierto que los dos equipos con cuadros alternativos. América arrancó con Cota, Kevin Álvarez, Vázquez, Ramón. No, Vázquez y Ramón Juárez. Israel Reyes. Chicote Calderón. Alan Cervantes. Richard Sánchez. Yabairo. Ramírez. Y Aguirre. Con ese once arrancó en la América. ¡Eh! Campechaneado. Chivas. Wale. Mozo. Pollo. Tiba. El caso del muchacho García. El Oso. Gobea. Beltrán. Cisneros. Gael. Y Marín. Y Marín. Ahí está. En el primer tiempo lo arregló América. El partido. Un gol de Rodrigo Aguirre. Al minuto 20. Y cuando estaba por terminar el primer tiempo. Ilian hizo el segundo. Otra cosa. En el segundo tiempo. América sobrellevó el partido. Guadalajara. Le dio oportunidad a mucha gente que juega poco. Eh. El alemán Bill que apareció también algunos minutos. El Chapito Sánchez. El Cone Brizuela. Todos los chavos. Se lesionó el pollo en la recta final del partido. Pero. Sin gago. Y la ecuación es la misma. Pierden con América. La ecuación sigue siendo la misma. Pierden con América. Regresan las chivas de este partido. Y ahora sí. Se viene la decisión importante en el feudo de Guadalajara. Pues que Pulisic no viene al acro. Les tengo malas noticias. El Capitán América y el jugador más interesante. Y el mejor futbolista que tiene Estados Unidos. Y uno de los mejores de la CONCACAF. No viene a la cancha del Estadio Jalisco. Pulisic. Hoy. Pochettino. Determinó. Que cinco futbolistas de la convocatoria. Que tuvieron participación contra la selección de Panamá. No vengan a Guadalajara. Los liberó. Para que ya puedan regresar a sus equipos en Europa. Capitán América. Pulisic. McKinney. Pepi. Steffin. Y Fossi. No vienen. No van a hacer el viaje con la selección de Estados Unidos a Guadalajara. Por lo tanto, todo apunta a que Pochettino presentará una delantera de la Liga MX ante la selección de México. Con Sendejas y con Brandon, el nueve. Que es lo que le quedó en ataque al nuevo técnico de la selección de Estados Unidos. Desde la parte deportiva, pues suena interesante, ¿no? Va a ser un rival menos complicado. Sin embargo, desde la parte del espectáculo, pues Estados Unidos ha dejado fuera a dos de sus mejores futbolistas, ¿no? A McKinney y sobre todo a Pulisic. Ojalá y lo aproveche el equipo mexicano que se presentó esta situación. Qué gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.